y hola tortuguitas en un gran vídeo tortuguitas tortugones el capítulo gran capítulo de pc de building simulator y el capítulo anterior tres computadoras tres computadoras terminamos obviamente es el 40 minutos por ahí pero bueno tres computadoras y sí sí hola la aula tenemos la tercera la tercera visa para trabajar tranquilamente en un futuro está en la primera temporada en la segunda temporada vamos a concluir con talleres talleres mejores que después bueno después al final de esta serie vamos a fijarnos bien que talleres tenemos bastantes talleres para elegir bastante dlc etcétera pero primero vamos a disfrutar de esta gran serie como estamos disfrutando porque tenemos la luz apagada porque no tenemos que ir no tenemos que ir y venir al siguiente día que nos trae las computadoras que plazo del trabajo perfecto muy bien overclocking te voy a hacer un overclocking para el próximo día el día 15 de febrero 2018 acá en el juego estamos acá en la argentina por lo menos en febrero seguimos en verano calorcita a la playa papá vamos a poner este acá podemos poner tres ahora ponemos este acá perfecto y ponemos este acá tenemos tres cosas y debloqueamos anteriormente este bloqueamos sin ordenadores o de las cajas más que nada como le quieran llamar el juego por el simple hecho que hicimos 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 el capítulo anterior gente hicimos con tres computadoras de procesadores de razer 7 el tremendo la marca m de raíz al tremendo con 8 de ram etcétera querían hay tres clientes de data de data mira tenemos de vuelta tengo un nivel 9 incluso perfecto vamos a ver acá diagnóstico reparación tenemos que diagnosticar a él que le está pasando somos doctores de reparaciones a ver no prende ya no prende perfecto no está aprendiendo vamos a ver una vamos a ver una cosita una cosita a ver a más abrimos bueno abrimos ahí sacamos el calcito cable citó lo sacamos color verde el canal de las tortuguitas tortugones de nuestro color vamos a saber esta visita para tantas cosas vas a un disco en serio no está bien este está bien este está perfecto vamos a ver si será si no anda al refrigerador no pasa nada tenemos que ver qué es lo que anda pasando vamos a cerrar esto también obviamente vamos a cerrar esto y vamos a sacar esto obviamente vamos a ver bueno vamos a sacar esto pero vamos a sacar los cables vamos sacamos los cables citos sacamos esto perfecto la la los tornillos tenemos que invertir con la con la maquinita de los tornillos y te vas a verlo más rápido vamos a ver fuente de alimentación anda anda bastante bien bueno ahora si no el procesador si no es la el procesador que puede ser para no tener que hacer tanto mfr no de amfr esto si hay que leerlo gente para el otro día se me estropeó el pc puede ayudarme no tengo ni idea de qué que le pasa le dio una patada al pc no como le va a perder y encima cosas por accidente claro por así está bien está bien no va tan rápido como antes he leído que las piezas y hoy son muy buenas y habito o sea la lista de la placa madre ya está si el juego no nos dice eso listo tarde o temprano es como que no tenemos que sacar todo no y listo y ya está no y ya está la de la placa madre porque lo sabemos porque es porque lo dice el juego de que las marcas lleva llegaba y es de cómo se llama esto de de rey ser entonces de la placa madre obviamente sacamos esto lo de arriba madre mía todo lo que tenemos que sacar madre mía vamos a ver esto sacamos esto sacamos esto es lo como esto el tornillito vieron que es rey ser perfecto vamos a ver el procesador no es nada no es como era no es es lo que deben hacer lo que dije ese esto es es obviamente es esto entonces lo que vamos a hacer vamos a poner que de quilombo que de quilombo que gente o la la que quiero vamos a instalar esto porque esto ya no es entonces lo instalamos lo dejamos instalado perfecto me urge los tornillos la tornecita mi gente me urge perfecto bien vamos a sacar esto vamos a sacar primero los cables y to o sacar la ram la placa base que la placa base esto lo tendrá que haber leído anteriormente para saber rápidamente el diagnóstico etcétera pero bueno la costumbre la costumbre de nada ahí está algo el tornillito sólo voy a hacer gente sabe lo que voy a hacer rápidamente es comprar el tema de los estos tornillos así porque sinceramente podemos estar en 20 millones de años por lo menos en esta parte de llevamos ahí vamos acá tienda o sea acá por ejemplo herramienta de separación no esto no esto esto es esto creo que es esto lo compramos y lo compramos ya está listo ya está invertimos a capítulo anterior en esto está tratada está tratada y ahora tenemos para sacar para poner rápido y sacar rápido los placas si a bits ya veis ya veis una tenemos como un inventario si el que está roto ni me fijé si estaba roto pero no hace falta fijarnos está roto vamos vamos a venderlo lo vendemos compramos el más barato vamos a poner si ya viste ya sea bait ahora tomó barato vamos a poner igual nos dejará poner este porque tenía creo que tenía este creo que tenía dejar dejar a poner esto vamos a una cosa vamos a comprar este y vamos a comprar esto ahora si no nos deja poner este vamos a poner este sinceramente sinceramente y de paso tenemos una placa base más de demás que se utiliza para para invertir y ya está gente que cree que te diga nunca está perdida la parte siempre la vamos a tener nunca se va a vencer placa perdón tenemos esto haga agarramos así se supone con la mejora ahí está hacemos un clic y es más rápido gente se supone o y si no tenemos estado dos días y yo lo siento más rápido sinceramente ojo procesadores vamos a a sacar este ponemos acá procesador que tenía antes acá el muchacho cerramos acá ponemos esto acá si lo colocamos acá perfecto más rápido al se llama más rapidito más rapidito mi gente me morí la que tenía por supuesto ponemos a la ponemos a la que colocamos la memoria tarjeta gráfica la que tenía obviamente ok esta es la que tenía qué anda pasando esto me está tomando el pelo a ver si te toma el pelo ahí estamos gente me toma el pelo a ver si vamos a ver ahí estamos ponemos esto así ponemos esto así vamos a instalar lo que van a hacer estas partes así vamos a esta parte así esta parte así esta parte así vamos a colocarle esto vamos a colocar los cables no obviamente ahí estamos 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 ahora de tac bueno ahí ahí estamos ahí estamos ahí estamos qué madre mía aquí de cable para colocar y encima falta poner las tapas ok ahora sí creo que nos falta ninguna pieza vamos a colocar las partes y donde va acá ok ahí estamos creo que estuvo el cable no nada vamos a cerrar esto está perfecto cables nada pieza infeliz instalada o que como verán acá donde nos pide las que tenía antes vamos por esto está bien está bien está a verba la vida yo ya sabía que iba a pasar eso ya sabía diagnóstico y reparación para no tener ninguna equivocación el camión aburrido camión aburrido vamos a ver camión aburrido vamos a ver si me el camión aburrido haga puedes reparar una cosa no sé que se habrá roto tendrás que echarle un vistazo para averiguar que le ha pasado estoy jugando a lo que sea y de repente el pc se reinicia porque sí porque siempre se me estropean los ordenadores pasa algo por todo la sociedad que tiene sé que las piezas usadas pueden ser más verdad pero las quiero nuevas por favor no sé que se habrá roto tendrán que echarle un vistazo estoy jugando a lo que sea y de repente el pc se reinicia se reinicia el pc se reinicia ahí ponenle pasta térmica me la re juego que es eso nada más acá en el juego por lo menos ahí ponenle pasta térmica no me me cago en dios ahí está ahí está ahí está ahí está vamos cable vamos a ponerle que sea esto nada más un golazo vamos a encenderlo y vamos de paso no se rompió del todo bueno está perfecto vamos a ver vamos a diagnosticar el problema primero en principal no me quiero imaginar obviamente que sea otra vez la placa base vamos a a limpiarlo de todo trata de encender nada perfecto bien ok está perfecto mira que linda tapa de la caja por dato vamos a cerrar el disco está roto perfecto bien 3 terabytes 3 terabytes 3 terabytes 3 terabytes 3 terabytes 3 terabytes tienda alba asentamiento barracuda 1 terabyte 2 terabytes 500 3 terabytes 3 terabytes vamos a comprar uno mientras vamos a sacar vamos a sacar esto que mala mía gente mala mía a la próxima al elemento en la misma marca etcétera así que nada vamos a ver ahora va más rápido los tornillos que si no teníamos 20 horas así que nada sacamos ahí le colocamos esta placa base que tiene que ser tiene que ser esta vamos 2 ponemos procesador el que tenía ponemos de ram el que tenía está perfecto pasta térmica cerramos ahí está perfecto colocamos los cables colocamos los cables mi gente ahí estamos colocamos acá y colocamos acá perfecto tarjeta gráfica bueno y ahí estaría ponerle ponerle que ahí estaría ahí estamos a ver que anda para vamos a colocarle igual vamos a colocarle esto todo no bueno esto ahí está lo vamos a hacer así y anda faltando ponerle claro le falta esto colocar ahí estamos colocamos dónde va vamos a colocar esto acá perfecto y esto diagnóstico y reparación qué dijimos acá ah perfecto ya me había olvidado me había olvidado lo que era ponemos esto acá colocamos el cable veo un cable violeta pusimos uno nuevo se ve que tiene roto otra cosa más vamos a ver si la fuente de alimentación ojalá que sí no ok si sean power king 400 sean por sean fuente de alimentación está perfecto está perfecto instalamos está roto vamos a venderlo instalamos este sacamos esto hacia acá colocamos los cables los cables ya casi viene a estar casi vamos y ponele que está se inicia con este se inicia con este encendemos caja incompleta vamos a ponerle sus cositas sus cositas sus partes sus partes está perfecto retiramos esto colocamos sus cosas ahí estamos vamos está bien me quedo que en algo gente poner primero esto creo que este va acá claro todo acá y esto va acá perfecto ahora sí y esto iría acá ahí está ahí está ya está este ya estaría entonces esto estaría esto de ahí tac ahora este hace hacer data el peso puede iniciarse con eso perfecto bien vamos a colocarle la unidad y vamos a encender y acá vamos a el f2 perfecto vamos a ir a este panel vamos a limpiar obviamente ahí para que no den más puntitos con el tema de las estrellitas vamos vamos mi gente vamos que estamos a full comentando este gran juego este hermoso juego a mí me encanta verde con rojo no me gustaba no me llamó la atención sinceramente pero bueno es una linda computadora igual igualmente terminamos de limpiar en 3 2 1 listo ya está bien vale está hacer tac ahora listo no nos pide más nada acá lo que hacemos ahí hacemos hacia ayuja ta 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 y nos pide 3.000 913 con el procesador overclocking procesador 3.913 3.913 3.913 acá 3.000 cambiamos 913 3.913 3.913 uy casi 3.900 no ponemos ahí entonces y ahí a ver que vamos a poner ahí perfecto y tenemos que ir pegándole 3.913 y tenemos que ir pegándole 3.900 era 3.900 uy casi le pegamos vamos a poner ahí a ver ahí 3.900 y ahí se fue bastante si le damos para atrás vamos a darle para adelante y ahora le damos para 3.000 3.913 tiene que ser 1.900 es complicado a ver ahí 3.910 no, vamos a bajarle esto entonces le bajamos esto vamos a ver ahí 3.900 para acá, para arriba a ver esto voy a 3.000 de 19 vamos está complicado gente a ver la RAM si le cambiamos si hacemos esto que pasa con esto yo acá estoy improvisando 1.913 acá hay un 13 a ver si vamos más para arriba no, 13 no si le damos ahí voltaje 3.900 vamos, vamos 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 3.919 3.910 3.910 3.910 3.910 ahí estamos subiendo sinceramente ahí estamos vamos a dejar por el momento esto lo voy a hacer atrás de cámara tortuguitas tortugones lo voy a hacer atrás de cámara se me está complicando si obviamente pero reemplazar tarjeta gráfica perfecto y fuente de alimentación está bien vamos a reemplazar esto que lo habíamos comprado creo fuente de alimentación la reemplazamos hay que reemplazar es 3.50 listo vamos a comprar una al mansenamiento no esta no esta 3.50 entrega inmediata inmediata vamos a ver si no va a ser muy largo el video gente el capítulo así vamos a colocarle esta fuente y vamos a dejar por acá este este gran capítulo esto lo voy a hacer atrás de cámara esto también sinceramente no quiero estar 4 días con esto y nada tortuguitas tortugones vamos mejorando avanzando invertimos en los tornillitos para llegar más rápido sí mejor mejor todavía mejor así que tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugores los tortugones para el próximo capítulo de pc bull de simulador chao chao chao